bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo cuál elige yo elijo a la muchacha o quieres la muchacha tú no la muchacha yo voy a elegir y está que tú tú ves que en IE es más fácil invitar eso podemos saltar o no anda yo también oh shit ellos se transforman en el muñeco ellos se duermen las almas de los papás de ellos se pasan a los muñecos que es esto que 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 es socorro hola socorro vamos a pasar no me dejas dormir qué es eso vamos a mover el muñeco ah unas escaleras somos diminutos no llegamos busquemos cómo llegar engánchate aquí donde yo estoy Cody ayúdame a bajar esto ayúdame a bajar lo que sea no vamos a poder bajar las escaleras en este en comparativo es que hay que trabajar esos fusibles acaban de seguir huyendo pero bueno tú los has visto con sus armas de fusibles nos preocuparemos de eso en comparativo el juego del año 2019 es entonces esto tenemos que llevarlo a donde va nota el cuerpo raro porque eres de artilla vigila los fusibles está ahí arriba ¿no? falta arriba está eres de madera un poco rígida yo voy pero mejor así me vuelvo pero mejor así me vuelvo eso espero Cody te puedes entrar si vale oye oh 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 esto es ninja oh 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 oye oh oh doble salto doble salto oh mirolo ahí en detrás a veces uno se confunde con la pantalla dale a la ve Cody cuidado con la cabeza Ya lo sé A ver donde Salta de plaza de superficie Aquí arriba Ah vale, voy a agarrarte Ok Ahora si, no me cuidaba Ah, pero esta piecita si Tengo que engancharme Ok, ahí va Ay, no nos caemos No nos podemos caer muchas veces Salta otra vez, o será Impulsa con la X Ah, si, si, si Ya, ya Impulso con la X A lo mejor aquí el contenedor no sirve Ah, hay que mover esta ollita yo creo No muevo No muevo yo Ay Ok, así Esa es difícil conseguir la corriente Hay que se mover esto eh, mira Eh Creo que la sierra funciona con esto Si Vamos a echar un vistazo A ver Ahora si ya Se corta la madera creo Ok, tenemos que darle a los dos juntos Si Se corta la madera creo Ok, tenemos que darle a los dos juntos Oh no, tienes razón Esto es muy serio Cazamos fusibles con patas Vale, solo queda este Vamos a meterlo Ok, estamos bien ahora Ok, vamos a darle a los dos juntos Excelente Perfecto Vamos allá Ay El, el libro Pero que, pero que ha pasado Podemos saltarnos los Aprovecha el tiempo Ay, 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 ay El aspirador humana No 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 Tu otra vez no ¿Queréis volver con Rose? Si ¿Queréis hablar con ella? Si Si Entonces debéis subiros a la aspiradora ¡Juntos! No fastidies Oye, ¿por qué nos haces esto? Porque La aspiradora, tío La aspiradora de los cojones Habrá salido ese libro Dijo que Rose lo había comprado No me pega que Rose comprara eso No Ay, me da que Rose Ay, que, que brinca Se me, se me pidó que Se me pidó que Un libro de autoayuda de los tuyos ¿Sabes? Un huevo Si, eso absorbe Vamos a por Rose Uh Aquí yo te ayudo Oh, no, 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 no Nooooo Jajaja No ha estado tan mal Ah, hay que ponerlo a jalar por aquí Ah, me he caído Te, te caíste Cuidado Que llego Que... Salto Me lo puedo A la X Bien Con la aspiradora Ay, no, no, esperate Hago yo Hay que levantarlo Ok, ahora se va Intenta no dejarme caer Vale, se ha invertido la corriente Vale, espera Dale, baja ¿Tengo que bajar por ahí? Si Yo jugué esto ahora y no me acuerdo ¿Qué es eso? ¿Tenemos que meternos ahí? ¡Hueva! ¡Oh, me he caído! ¿Te caíste? ¡Oh, dale, vaya joder! ¡No está mal! Ahora sí No caigo Ahora sí No puedo respirar La verdad es que ha sido divertido Uno tiene que empujarle, otro tiene que pasar No, no sueltes Pasa No, no No puedo pasar por ahí Ah, ok, por aquí sí Por ahí sí Ahora lo que voy a hacer es Espérate Si no suelto Pasa, pasa, pasa No, por ahí ventilador Ya 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 Bueno, hay que darle a Ah, mira, tiene que darle el botón verde, ven Vale, le doy Coge el otro, coge el otro ¡Cado! Oye Espérate ¡Ese me da tiempo! ¡Ese me da tiempo! ¡Ese me da tiempo! Ya, hay que ser más rápido Espérate Le voy a dar aquí otra vez Ah, te lo pongo yo Sí, ponte tú, ponte tú Ok, voy yo Entonces cuando me pongo aquí Tú te pones el otro de una Después que pase la corriente ¡Uy, casi! Ya, verga Vamos a hacerlo otra vez Ponte ahí Yo le doy Ok, yo me pongo allá De que me pase la corriente Vete de una vez Toma Venga, tío Total Dale, dale ¡Woohoo! Guay, de chulo Te voy a guay, ¿te? Hay que tener buena precisión para Y ahora Hacia la... Ah, ok Ah, ok Ahora por aquí ¿Será por acá? Ok Agachado Vamos ahí, tío Ya yo veo por qué este juego es juego del año Pues se hace un cooperativo Sí Esto parece tan malo Tiene buenos gráficos y tal Pero bueno Bueno, gráficos, gráficos ¡No! Hay otros mejores, ¿no? Sí Hay que saltar bien Yo estoy esperando al Hellblade 2 Hellblade 2 Sí A ver si lo sacan Ojalá que lo sacan Nooo Y para... Y para... Para PC o para Xbox 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 A ver... A ver... ¡Joder! Te sale como que... Tienes que moverte Oh Oh A ver, salta ahí... Después, antes de llegar... Ahí... Ahí... Ok, ya pasé Ahí tienes que ponerte... Pegarte a... 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 A la plataforma esa A esa Pegarte ahí ¿Aquí? No, no, a la plataforma esa que tiene el ventilador Ahí, ahí Justamente ahí Ahí, ahí Pues tengo que subirme Tienes que agarrarte ahí Donde está pegado No, ahí no Aquí al lado Ahí... ¡Ay! Estás caído Jajaja Espérate... Es aquí que tú dices, ¿no? Ahí, sí Empieza a dar vueltas Ahora doy Entonces salto hacia el otro lado Ahí... Para que des vuelta Ahí Muy bien Ok Y ahora Ahora mira lo que hay por ahí A ver si puedes activar eso Ahí activaba Ahí 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 me toca a mí como que hay que hacer a uno tiene que entrar el otro ah no tienes que ser lo he combinado espérate ah lo cambiaste tarde ahí voy no 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 tengo que esperar que yo te indique ya 1 2 3 otra vez está acá amigo ok ahora sí y ahora tengo que hacer lo mismo contigo ahora me avisa 1 2 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 ahora sí y esta lavadora volante ahora sí entonces eso es así trabajo en equipo este juego ok ahora sí vamos ahí abajo en la parte de arriba ahí no ahí no y le doy el botón hay que pasar por aquí entonces aquí le damos a eso es para que se vea apagar la linterna apagar la linterna ahí vamos aquí hay algo hay que tener cuidado con el libro la hago yo yo creo que no sirve para nada esto yo creo que no no creo que estamos perdiendo el tiempo ahí con ese pelotudo lo que sea aquí no aquí no ¡Oh! ¡Ha sido un pelín demasiado! ¿Para donde que coge? ¡Ah! ¡Tiene que cambiarlo! ¡Cámbialo! Ok Busca No, 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 no Lo tengo que hacer, levantar esto Ok ¿Y hacia donde tengo que ir yo? Ah mira aquí Muy bien, tiene que subirte ahí Subime ahí Ah no, pero no No, no, esperate, esperate Sí, 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 la plataforma Aquí Agachado Dale Dale Ahora 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 vamos No No Aquí habrá que invertirlo Déjame ver Ah, pero aquí tiene un tempo al límite ahí Ah Ok, sí, sí, sí Hay que subirse Ah, no, espérate, espérate Espérate, espérate, déjame darle yo, espérate Ah Ah Para allá Para entrar Y cuando tú digas Ahí No llego Espera, espera, voy a darle a la X A la X No llego, tío Yo creo que no va Yo creo que por a... Es que se está muy alto A ver Ve para allá, no? No A ver cómo lo hace A ver Tiene que darle Dale 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 el botón allá Ponerlo Perdí Ah Ok, ya Vamos a ver Para llegar ahí Pero no No he llegado Uy Espera Dale otra vez A ver No, ahí se va Se va Se va Está malo ahí A ver Se va a otro lado Voy a intentarlo yo Ahí voy Ahora Ahora sí Iji Al tomado por tu luz ¿Qué pasó? Porque con una puesta Y nada Cogí la manguera Y ponerlo así Me he caído Se me olvidó Me voy a dar otra vez Venga Espera Meis Apunta bien ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora salgo por aquí! ¡No se puede llegar a esa subida ahora! ¡Tenemos que bajarla! Hay una pelotica que pasó por allá Sí, le da ya ¡Ah! Entonces es momento de aspirar más No, parate No, parate, ya hay que usar lo que voy a hacer Hay que aspirarla No, no le he dado Perdón ¡Ah! ¡Mira! ¡Está bajando! ¡Ah! ¡Mira! ¡Está bajando! Eso es lo que hay que hacer Ahí está Benyokernon ¡Ya! Vale, pues ya está A ver esto ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Has llegado? Vale, hay que hacer un puzzle aquí Hay que mover esto Hay que mover esto Ok, vamos Ahí vamos Ahí vamos ¡Ay, ay, ay! Jefe final ¡Vosotros merezco que estéis la digestión! Y vosotros merezco que estéis la digestión Y vosotros merezco que estéis la digestión La máquina se va a rebelar contra ellos Porque ellos lo mal utilizaban Aún puedo arreglarte Y que vuelvas a funcionar ¡Bástate mentiras! ¡No, no, no, no! Es verdad Es ingeniera Y es muy, muy buena Eres muy buena ¡Ah! ¡Aspiradora! ¿De verdad Te vas a creer eso, eh? Porque yo no lo haría Ese pelotudo me cae mal El librito eso ¡Porque vuelvo a buscar la montería! ¡Esta aspiradora está como una cabra! ¡Marita vía! Ah, esperate Ya yo sé lo que hay que ser Eh, con la aspiradora yo... Ah, tú tienes que... ¡Tú tienes que... Tú tienes que... ¡Muy! ¡Ey! ¡Ay, Dios! No sabes que eso gritaba No podemos morir los dos Ah, pero espérate Es que uno tiene que jalar y uno quedarse aquí arriba Ok, ahora. Dale, dale Vamos, al sobre, al sobre Apunta bien Uy Vamos ahora, vamos ahora Le he dado, ¿no? Le hemos dado Si Vale, poco a poco A saltar Uff No podemos morir los dos, si nos perdemos A la verga Ok, vamos, vamos Vamos, prepárate Uy, uy, uy Lo estoy apuntando Buena Bien, bien Poco a poco Tío, eso que es Cuidado, son bombas No te pegas, no te pegas Eso no suena bien Tiene un componente aquí donde estoy Tiene un componente aquí donde estoy Uff 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 Perfecto Es a una Toma Tiene que ponerte cerca ahí de una vez cuando vayan Cuidado, 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 cuidado Ok, prepárate, vamos a dispararle otra vez Vale Este pinche cabrón, vamos, estoy apuntando Cuidado Buena Cuidado Brinca, brinca Oh, no Ah, me ha matado No puedo morir Cuidado No puedo morir Cuidado Vamos, dale Hacemos tres chifes y me voy a dormir, ¿vale? Si, si, si Apuntale junto O absorbe, absorbe Salta el choque Bueno, vamos a derrotarte, pendejo Vale No Hostia Uff 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 Madre mía, cada vez estoy Comentizado Ah bien, otra vez vamos, prepárate Ahora Vaga solo, absorbe de una vez la manguera Lo voy a apuntar Lo estoy apuntando Me ha metido Me ha metido al otra vez Que joder Espera, espera Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Vamos, vamos un poco más lo vencemos Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No No Aguanta No O uff No No Espérate Voy a aguantar Vale Vale, estamos arriba Asorbe, asorbe ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Se ha parado! ¡Dale! ¡No parad! ¡Se puede usar así! ¡Apunto el puente! ¡Dale! 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 ¡Pero ha intentado matarnos! ¡Lo siento aspiradora! ¡Murió! ¡Dale! ¡Agárrate! ¡No! 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 ¡Maldita aspiradora! ¡Vamos! ¡Busquemos a Rose antes de que se vaya! ¡Adiós bregas, sí! ¡Algo tiene que saber! ¡Hizo estos muñecos! Se queda guardado donde quedamos, yo creo, ¿sí? Sí, se queda guardado Ok ¡Esta es la parte 2, chicos! ¡Aquí estamos! Hay que agachar, ¿sí? Sí Hay que agachar Vamos, sube Ok, ahora sí Aquí es lo que tenemos que hacer Que la rejilla hacia atrás Esa es la hija de ellos De ellos dos No nos oye Ahhhh Ellos son los papás de ella De la niña ¿Qué onda tío? ¿Cómo va el Zelda? El Zelda bien Bien Va muy bien No sé cómo llegar ¿Zelda? ¿Cómo? Si me ayudáis a sacar a mis amigos Si, estaba probando los Amiibo No Antes éramos importantes Pero la humana esa nos encerró en su caja de herramientas y se fue ¿Pasamos esto? Sí, sí Esa mujer no tío Tu pasaste el Brog of the Kingdom El anterior No El Breath of the White no Ah, ya ¿Pero qué importan las aficiones? ¿Tú sabes lo doloroso que es morir oxidado? Es como... ¡Memarte vivo! Vamos a adelantarse una maldica pa' Eh... Usar el martillo No me sueltes el martillo en un dedo No me sueltes que se usa herramienta ¿Escuchaste lo que digo? No me sueltes el martillo en un dedo Ah, espérate Oh, mira lo que tienes que hacer Tienes que pasar por aquí, ve Baja de ahí, baja de ahí Baja, baja, baja Baja, baja Yo le doy martillado si tu cruzas el puente No, no, del otro lado, del otro lado Ah, vale Venga, espérate, espérate Me he caído Tienes que pararte en el borde Ahí va Cruza de una vez Uy Ahora Ahora sí Y ahora Eh... Bueno, ahora como yo pasaré por aquí Ah, espérate, espérate, espérate Ah, ok, espérate Yo creo que tú tienes que clavarlo Sí Ahora Uy, tómalo clavado ¿Cuántos segundos da pa' brincar? Ahora sí Igual podemos balancearnos y saltar de esa clave Dale Ah, espérate Yo... Muy bien hecho Le gusta tu estilo Gracias, Martillo Ahora tú... A ver, ahora No, tú tienes que cru... Tú tienes que pasarme clave Ok, yo paso por allá A ver... Uno, dos, dos Ok, ahora sí Ok, ahora sí Eh... RTS mirando al jodio Ok... Ya, con la X Ahora sí Hmm... Hmm... Ok... Lo voy a... Lo voy a... Ya lo de clave Ok, ahora tú tienes dos Eh... Ahora... Tengo que darle un ventillazo a esto Espérate, espérate Cruza así, cruza así Ahora... Ahora sí Ahora... Pues ahora está por hongas Ya entendiera yo que darle... Hola... Déjame ver... Ah... Ahí eres tú que tienes que... Tienes que cruzar ahora Espérate Termino Ahí voy, ahí voy Ahora... Dale... Dale otra vez Dale otra vez Yo creo que ahí pasamos los dos Ah... Si... Uy... Salto doble Si Por fin Oh... Hostia tío No morimos nosotros ahí Voy a tener que cuidar esa escena Jajaja Bueno... Voy a quitar ahí... Y capturó suerte Dios te hacen crecer ¿Pero qué te pasa? ¿No puedes dejarnos en paz? Eh... What? ¿Está bien? What? Ah... Ah... Tenemos que hacerte el reto eh... Round 1 Fight Ok... Venga... Round 2 Fight Arriba... A derecha... A la izquierda... A abajo... Arriba... A la derecha... A la izquierda... A abajo... Jajajaja... Jajajaja... Porque lo que quieras darle después de ganar no importa... No importa... Eh... Vamos para acá... Y ahora... Vamos a continuar... Yo creo que soy opcional, yo creo... Que el dulce sonido de la maquinaria... No hay... Es un minijuego... Si... Un minijuego... Eh... Lo clavo nunca lo deje... Clávalo ahí... Un minijuego... Un minijuego... Un minijuego... Ok... Eh... Por acá... Uh... Tiene que poner uno aquí... Aquí hay otra máquina en medio... Coby... Ah... Pe... No hay... Abre... Ah... vale... Ya... Dale otra vez... Tiene que brincar pa'lante... Ah... Bien... Ahora... Le pone uno aquí... Arriba él... Te has caído... Te has caído tío... A ver tío... Hostia... Déjame ver... Tendré yo que darle algo aquí... Tendré yo que darle algo aquí... No... A ver... Déjame ver... A ver... Te pongo el clavo... Ah... Por aquí... Que tengo que cruzar... Ok... Espérate... Sube... Esta pelotuda... Es posible... Falta uno... Bien... Por fin... Carajo... Bueno... Aquí... Ay... Mi madre... Sí... Venga... No... Ok... Aquí vamos... Aquí vamos... Quítalo... Quítalo... Mmm... Ponse acá... Déjame ver... Ahora sí... Vamos a ver... Si es verdad que no... Va a pasar... Está jodiendo ahora... Jeje... Tiene que dejarlo pegar... Jeje... Tiene que pegar el otro atrás... Vamos... Uno... Dos... Y... Arriba... Hacia arriba... A ver... Voy a reiniciar... Mojo por mi móvil... Wuhuuu... Ya has conseguido... Si... Vale... Parece que ahora va bien... Eh... Vamos a ver... Ahora... Ahora... Ahora son truques... Muy bien... A ver si yo... Ok... Ya subiste... ¿Quien? . Tiene que tener... Tiene que tener... Viva... jajaja... Tiene que tener... Tiene que tener... Tiene que tener... ...viva... jajajaja... Te vas a ver No, no puedo Pero tienes que hacer algo tu Ah no, tu tienes que correr para adelante y yo le doy aquí Espérate Espérate Creo que ya se lo que hay que hacer Tu tienes que correr para adelante cuando va la sierra Ponerte adelante y yo le doy ahí y tu brincas para arriba Mira, mira, tu también lo miras que brinca Mira hacia adelante Ahí perver Dale Ahora si, venga Todavía trabajo en equipo Esta burrondanga Y ahora Este día trae pones el que esta Ahora después que yo pase tu La x Saltando doble chato Y la x Dale, dale, dale Dale Espera Espera que quita alguno Tiene que quitar el de atrás Ponga el de abajo Que quita el de atrás Ok Entonces ahora Ahora tiene que activar ese del frente A ver Espera No, no Ah ya, ya, ya se como No, no te muevas No, no te muevas Y ahora se como que te va a hacer A ver Venga Dale Ok, activa el de, eh Ajá, el de arriba Ok Ehhh Ahora vamos a ver como No, 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 no No, no, no Venga, dale otra vez Tiene que quitar el de, el de, el de, el de frente También Venga Ok Ok Ahora, ahora Entonces acá Ahora, hacia acá Hacia adelante Rompen las botellas Tienes que romper las botellas Las botellas Que por acá se pueda pasar Si Mira Ok Y ahora Por acá un pelador No, 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 no Por acá un pelador Vamos allá Mira la caja Aaaaaah Ayúdame abrirla Aquí ven Vale Jodi Me vendría bien Vamos Yo, yo creo que tenemos que pelear con la caja esta De hostia Jajaja Jajaja Hola Juegos de Ideos, bienvenido O Manoyekla Dirán los que están viendo esta idea de que somos mancos Mira con jefe Alguien para acá Me clavo un clavo Cuando tu ves los puntitos no eran en el piso, tienes que moverte Ah, me he caído Aquí voy A ver que no podemos morir, ninguno loco ¡Ey! 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 Cuidado He pasado el milagro El martillo Espérate Por poquito Dale dos perros ¿What? Tiene cruza, 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 cruza ¡Aaah! ¡Punchale! ¡Oh! ¡Me caí! Ahí te voy, ¡vamos! ¡Uuuh! Me clavo un clavo aquí ¡Punchale! Me ha clavado dos veces, dos veces No podemos morir No podemos morir Tuve los puntitos negros en el suelo, tiene que moverte ¡Uy! 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 ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué palomo! ¡No! ¡No! Espérate, hay una vaina aquí Hay una vaina aquí ¡Ya! ¡Ya! Espérate ¡Rampe la botella! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, clavo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que matar a este jefe! Espérate Y ya lo dejamos por aquí, ¿no? Mira, dale Espérate, ahí voy, vamos Lo dejamos al jefe y lo dejamos por aquí ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, palomo este! Bueno Tiene que tener cuidado que después va a coitar el piso con una sierra Bueno, aquí sí tenemos que jugarle bien ahí ¡Wow! Ah, tú tienes que clavar los clavitos ¡Ah! ¡Me tumbó! Ah, tú tienes que clavarlo Ah, vale Sí, tienes que clavarle la vaina para que... Hay que clavar... Cuidado El brazo A la madera Sí, sí, sí Tiene que clavarle... ¡Upa! ¡Ha clavado el clavarle! ¡Clavarle! ¡Ya está! Ok, está clavado ¡Ah! Tiene que clavarle allá, güey ¡Ah! 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 ¡Allá voy! ¡Vamos! ¡Cuño! ¡Sube! 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 ¡Rompe el candado! ¡Sube! A ver... Le quité uno ya ¡Tú lo quebró! ¡Ay! ¡Me tumbó! ¡Me tumbó! Ok, ya... Nada más falta un candado para abrirlo Espérate ¡Ay! ¡Una sierra! Es que viene machetado ahora Hay que tener cuidado Le está haciendo hoy a lo... Le está haciendo hoy al piso este es el enemigo mas malo que hay de bobo Deja ver si hallamos un punto de ahora dispara, que esta enseñando la mano no salta enséñale hay que romperle otro candado 1,2 ven acá ahora ven que bueno si ahora ok ya le quitamos otro ya se le fue el brazo se pasaron ahí ahora Naruto mira esa cosa que tiene arriba mira después tu vas a tener que darle para que explote hay que tener cuidado cierre y de todo vamos atento cuando él ponga cuando él ponga la mano en el piso que él le va a hacer como un matamosca te digo que es sucio este enemigo cuando le usa como matamosca cuidado cuidado la sombra cuidado estoy esperando que ella acueste la pala que ella acueste la pala ok estoy esperando que ella acueste la pala espérate ahí ven ven ponte la mano brinca disparale arriba ah le quito vida ay ok ya tu sabes como es que tenemos que hacer es verdad ok va atento ahí uy eso es clavo que yo le tengo un odio no ay mira hay una sierra se esta excavando el piso se esta excavando el piso el piso ay 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 se esta acabando el piso se esta acabando el piso espérate espérate que no no podemos morir los dos ay el piso cuidao cuidad esperate bosa la vaina bosa la vaina ¡Esperate ahí brinca! ¡No sube! Disparale, disparale No le estoy dando... ¡Mierda! ¡No tío! ¡Wow! Esa era una oportunidad ahí ¡Ay dios! Seguro va a usar la sierra otra vez Espero que no salga ¡Ay dios! ¡La sierra! ¡Ay dios mío! ¡Nos estamos quedando sin suelo! ¡Ay dios! Hay que usar el palo, hay que usar el palo Hay que estar alerta, espérate ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No te dejes de dar! ¡Ya! ¡No! ¡Uuuh! ¡Resal de la sombra! Espera, 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 espera Deja de encampar esto de una vez ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡No te caigas, no te caigas! ¡Aaah! ¡Me caí! ¡No tío! ¡Montate, montate, montate! ¡Ya! Perdimos ahí Una oportunidad grande Espero que no rompas más ¡El piso! Si usó la sierra, no jodimos ¡Ay! ¡Ay! Espérate ¡Con cuidado, con cuidado, tío! ¡Con cuidado, tío! ¡Súbete, súbete! Y parale, de una vez, de una vez, le tiran los clavos ¿No se lanzaba? ¡Madre mía! Espera ¡Ay! Hay que darle a él Sí, tiene que darle de una vez ¡Cuidado! ¡Uff! Espérate, que si me dio, no jodimos ¡Uy! ¡Uy! Espérate ¡Aaah! ¡Uff! Espérate, Mike! ¡Montate, montate! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Tira el otro, tira el otro, tira el otro! ¡Dañé! Ok, tenemos que aguantar otras rondas Yo creo que tú no tenías los clavos Ok ¡Mueve, tengo un pelo, tío! ¡Está mirándolo! ¡Está mirándolo, tío! Ok ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Ya pedimos! ¡Nie je je! ¡Ya! ¡No solamente un chin, loco! ¡Ah, no! Yo creo que quedamos igual, quedamos igual, creo Un chin atrás Ahora sí, vamos a jugarle bien ¡Oh! ¡Nos mató a los dos! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Yo quiero que... ¡Ok! ¡Mata a mosca! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eeeeh! 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 ¡Ok! ¡Cuidado con los hoyos! ¡Aaah! ¡No! ¡Oye, hermano! ¡Vamos! ¡Qué difícil! ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos a tirar los clavos! ¡Eeeeh! 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 mantente seca porque no tenemos otro cuidado, voy a hacer el motamboca el motamboca ahhh no, no muera recuperate pronto porque si morimos los dos yo creo que después de que lo use dos veces ok, creo que ahora, no, va a usar la vaina no, me caí esperate, esperate, matete ahí, matete ahí ahí voy, brinca, no, diablo, ahí mismo apareció vamos a tener que aguantar otra vez cuidado, 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 cuidado vamos, vamos, ahhh, me he caído, aguanta jajaja jajaja esperate jajaja es que te echa mucho para el lado ven, huye, huye, huye montate, montate, montate dale, 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 de una vez eso, uuuh, ese pedazo de mierda comete esa pelotudo jajaja estoy sudando y todo, madre mía lo que le ha costado jajaja 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 que hostia ahí también podemos volar a la escena si tú quieres ok, entonces un ratito más ok, tú me avisa o hay que saltar ah, con la corriente yo cámara..... No, me cae. Si, muy guay, pero no te caigas. Tranquila, se me da muy bien. A mi también. Qué chulada, ¿no? Tenés cuidado con la corriente. No sé dónde tenemos que ir. Corrientícame, esto no me va a agarrar, ¿no? Ok, tiene que llegar aquí donde estoy yo. Deja que yo llegue aquí para que le demos el mismo tiempo. Me avisa. Uno, dos y tres. Ahí le damos. Para que pasen las dos corrientes al mismo tiempo. Dale. No llego. Ahora. Ahí estamos. Vamos a hacer lo mismo aquí. Hay que darle al mismo tiempo. Tiene que seguirla dando. Ya, los dos. A ver. Si hay un interruptor. Ok, aquí. Ok, ya pasamos los más tediosos, creo. No llego. No llego. No llego. Tengo que acertar a Penoa ahora. Tienes que darle al... Bien, esto es normal. ¿Y esto? No llego. 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 Es verdad, si pasamos la zona. Ok. Ah, mira, hemos pasado. Ya han pasado. Venga, vamos. Ijiiii. Jeje. Ok. Vamos, vamos, vamos. El arbolito. Vamos ahí. Ok. Entonces. Esa fue la niña de ella que hizo. Lo que pasa es que las herramientas y las cosas se están bringando de ellos. Ch 700, este lugar. ¡No! Tienen que llegar aquí. no. Adelantamos. Vamos, ya estoy llegando ya arriba El juego está chulísimo, tío Sí, me está gustando ¿Hacia dónde es que hay que volar para acá? Ok, a ver Ok Vamos a jugar el directo A ver Ahí, bueno Va, no lo tienes Bien ¿Eso es la tapa de la cazuela? Hacia ahí arriba Parece que funciona con una polea All right Vamos a entrar por la casita Mira Cody, una puerta ¿Una puerta? ¿En un árbol? Ok Vamos a armar No tengo ninguna gana de matar avispas gigantes No tendrías que enterlo si hubieras quitado la colmena Aquí tenemos que dar duro aquí en este Ya sabes, enemigo Entonces tú tienes el líquido, yo con esto reviento Estamos con el separado ¿Dónde estás? Un blanco, eh ¿Qué es? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás? Un blanco, eh Ah, del otro lado Ah, maldito Estamos encerrados ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah A ver, tengo que disparar a Warlock Ah, vale Vale Tenemos que irnos acercando Y tírale vainas a la puerta Del líquido Quítate Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos Ok, vamos Ok, hacia dónde Por aquí Ok Ah, vamos Aquí Ah, no No es obligatorio Tírale guacá eso Ahora voy Ah 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 Es impresionante Esto es aquí Esto es aquí No 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 A ver, a ver... ¿Aquí? Ah, vale, dale Ahora sí Le tiras más para que baje ahí Ok, ahora sí Ok, ahora sí Me he caído Explota eso Espera, espera Ahora llego Entonces ahora yo le doy ¡Avantamos! ¡Avantamos! Ok, ahí vamos Entonces Tírale a eso y ¡Pumba! ¡Vamos! Me siento poderoso con esta pistola A ver, ¿cómo cojones vamos a ir por aquí? El almatero, el almatero, el almatero Llego Explótalo ¡Vamos para allá! ¡Jajaja! Eh... Ahora... Esperamos que no está aquí Allá arriba, mira Ah, vale ¿Y si tenemos que darle aquí? Ah, ahora sí Ahora sí, ahora sí Vamos a ver Ah, tienes que explotarlo cuando... Espera Espera, no explote un... Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Súbete Flótalo Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Corre! ¿Qué? 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 ¿Cómo tengo que hacerlo? No, 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 no ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí Ahí eres tú que tienes que subir, creo Ah, no, no, no Mira, es ahí, ve Me enganché ese ahí ¿Qué? ¿Si le doy aquí? No, tío Mira, ahí tío Mira A ver... Tarto y uno se... Baja para abajo No, no, no Es aquí donde estoy A ver A ver Ahora me he caído Baja eso que está ahí, ve Va Ok, ahora... Ahora tú te enganchas Te quedas enganchado Quédate enganchado, quédate Ok, espérate Ahora tú te balanceas allá 1, 2 y 3 Muy bien, entonces Tienes que quedarte enganchado ahí Ahí Engánchate Espérate, ahora... Ahora yo lo voy a mover Ahora sí, tío Entra ahí Hostia, tío No me... No me... Ahí, ese, ese Oh, yo creo que tú tienes que... Ok, ok Qué bien, ya... Pasamos por aquí Vete qué fas Jajaja Aaaaaaah No sé No, no, perdón Seré yo que tengo que pasar Explota eso Explota eso Vale, hay que... Tú subes por ahí Y yo te subo Vale Vale Vale, pasa al otro lado Ahora... ¿Qué tengo que hacer? ¿Dale aquí? Ahí, ahí Y parale alante Ahora... Dale alante No te voy Vale Vale Hostia, tío Y ahora... Tengo que estar yo aquí Eh... A ver... Para que tú me subas Ah, ok, ya No, pero... Espera Me voy a enseñar... Ah, no, espera No te voy a enseñar... Subir, 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 subir Ok... Ahora sí, tío Ahora... Tierra el de vaina a eso Uh... Vamos Ahora... Estamos abajo Ya, pasamos al jefe siguiente Y ya está Y ya está Y terminamos Por las avispas ahí que nos toca Eh... Eh... Esta tapa parece su alta Ah, mira... Tú tienes que dispararle a los... A los ganchos Venga, tengo que colocarlo yo, ¿no? Mira... Mira... Aquí, mira... En esos cositos rojos Ahora otro aquí Uh... Ahora otro aquí No, no, no... Tírale... Tírale corrido mejor ¿Venga? No, tírale más, tírale más Corrido así, tírale más Ahí, ahí En el espacio vacío A todo A todo Que quede pegado A toda parte Tírale a todo así Vale Se gastó Explótalo Guau ¡Juuhu! 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 ¿Ahora qué? ¡Apa allá! ¡Venga, vamos! Bueno... Este jueguito es así En el equipo A ver ahora ¿Ahora que pondremos eso? Ah... Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí nos subimos, subete, subete, déjame explotar, pa que va en switching pa delante entonces tu le tira a ese no, ese es pa atrás, va pa atrás? no, no, tírale a ese entonces tírale al de delante también, de una vez tírale más a ver ok, ok, ya, no hay que ir te caí, te caíste tío vamos, vamos para acá, rápido, vamos vamos, quiero pelear con las avispas avispas? tiene que echarle vaina a ellos, para yo dispararle fuerte desplótalo, bien recargo toma hay más hay más, viene más, espérate no no es un jefe ya? hay otra hay otra arriba está pasando el juego, me ha matado se tiene que untarle eso, porque se o no voy voy es tan brava la brujita es que para poder matar obligado, tu tienes que rociarle el líquido el líquido, el líquido bizcocho cuando yo le tiré ahí, tu tienes que volar hacia el otro de una vez venga, vamos y explotan los dos cuando puedas brinca, brinca el otro oh, vamos, explotan venga, aquí y como pasas tú pues, vamos a tirarlo ah, 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 ah dale como una, una ah, vale, ah jaja yo creo que así funciona déjame ver, a ver bien jajaja 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 jajajaja jajajaja tírale a Eto por aquí alguna cosa jajajaja ¿dónde estoy? jajaja ¿só ver argue? jajaja jajajaja ¿será por aquí o...? jajajaja pero o-we, o vamos ver que es lo que hay aquí es un minijuego ah un minijuego ah no es un minijuego venga va, estira al otro lado esperate vamos ah me esta desafiando ok vamos arriba entonces en el minijuego vamos todos listos venga vamos hay quien gana venga i'm gonna win noooooo la verdad nooooo noooo no vale ahhhhhh no vale está claro victoria todo aqui victoria au 公 ¿Cómo es que se corre rápido? Pues no sé, voy a ver Tú lo haces con teclado, ¿no? No, no, yo estoy usando el mando de esto Mando de esto Ah, pues con RT RT o LT, no sé L3 L-R3 O L-T A para acá Eh, me estoy agarrado con el T Un beso escadito Es malo Hay que tener cuidado porque Hay que tener cuidado con los Con las pistas que están mochas Hay que cambiar ese Uy 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 A la Osta No, tú viste para allá Bien Y ahora, oh A la derecha Oh A ver, ¿hacia dónde? Hacia el frente Otra Dos Oh Ah, qué chulo este juego, eh Sí, lo que pasa es que mi directo no va muy bien Que yo sepa Pero bueno No pasa nada Disparale ahí, vamos a romper esa puerta Venga, rompelo No, no Uy A la derecha es un fin amigo Vamos Ah, aquí aparece la 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 bipita esa ¿Está aquí? Tiene que rusiarlo a los tres puntos yo creo Y después Esperate Ahora aquí Sigue le echando, sigue le echando Oh, ok, abrió uno, abrió uno Espérate, ahí hay una vipa, hay una vipa, hay una vipa una vipa explotalo, vamo hay viene otra, hay viene otra ahí salió un jefe, cuidado hay un jefe aquí que jefe vale tiene que rusearle hay que eliminar el otro el que esta ahi primero hay un tigre, hay un tigre ahi vei ahora espera espérate cuando estés de espalda recargo coño coño tío ataca toma te tienes que echarle y cuando él se detraiga no voy a dar o 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